Un saludo a los Kites 2012 y 2012 para Alianza India y Chacabuco Ya ganamos una, ya van a ir en la otra Y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te queda Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida Y como yo y como yo, nadie te queda Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te queda Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti, solo a ti Y como nadie más te quiere y no sabes lo que siento Y cuando te hago sonreír Tú eres para mí, tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y soy la luna hasta de testigo Soy la luna hasta de testigo, que esta letra es para ti Y como yo y como yo, nadie te queda Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te queda Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto el Señor me trajería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te queda Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te queda Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y yo, 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 Gracias.